Habló con nosotros la semana pasada, es una nota grabada, justo en el día del cuarteto. La semana pasada en el día del cuarteto, así que habló de si había ido o si iba a algunos bailes en Córdoba, el clásico del 5 a 0 donde marca tres goles que rompe con una paternidad de partidos que venía teniendo Belgrano sobre Talleres, la final del 98 que ascendió Talleres sobre Belgrano y que después Belgrano terminó ascendiendo también. Le pregunté si quería que en ese momento Belgrano ascienda, la promoción Belgrano-River, quién quería que gane. Contó una linda perlita que antes de llegar a Talleres ya tenía todo acordado para ir a otro equipo, qué hace hoy en la actualidad, lo más loco que le pasó con el hincha de Talleres, algo que le pasó también con el hincha de Belgrano, bueno, de todo, nota extensa, José El Cachi Celaya en Radio República, en resumen deportivo. Bien, bueno, nos vamos a dar un verdadero lujo, vamos a charlar con José El Cachi Celaya, un emblema, bueno, allí en el fútbol tucumano, jugó en los dos equipos, pero bueno, aquí en Córdoba muy recordado y creo que es uno de los últimos ídolos y uno de los más queridos en la hinchada de Talleres de Córdoba. Cachi, ¿cómo andás? Buen día, aquí Sebastián para Radio República de Morteros te saluda, ¿todo bien? Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí estamos, un gusto de hablar con todos ustedes. Muy bien, ¿cómo está pasando la cuarentena, José Celaya? No, bien, la verdad cuidándome, bueno, yo en estos momentos estoy viviendo solo, así que haciendo cosas en la casa, tratando de matar el tiempo, solamente salgo a comprar cosas necesarias, pero la verdad que es un esfuerzo que estamos haciendo todos y bueno, seguramente es bueno para la salud de todos. Claro. Y por ejemplo, ¿qué aprovecha hacer José Celaya, que por ahí antes no hacía, porque por ahí no tenía mucho tiempo, es de ver por ahí algún partido del recuerdo, algunos goles viejos o no? No, partido la verdad que no, sí, uno está con el teléfono, por ahí viendo algunas notas, más profundizando el tema de este virus, tratando de ponerme al día en las informaciones, en cómo cuidarnos y todas esas cosas, pero partido la verdad que no veo, y sí, sí, por ahí algún que otro gol que nos trae, digamos, al recuerdo, pero nada más. Bien, bien. ¿Por qué el apodo de Cachi? Bueno, yo soy el menor de cuatro hermanos, y acá en realidad era Cachi al principio, me decían Cachi por ser el más chico de todos, y bueno, después con el tiempo se me borraron la S y quedó Cachi, así que, pero me lo pusieron mis hermanos cuando era muy chico, y bueno, ya quedó eso, ya sin la S, y ya directamente me dicen Cachi. Claro, y muchos, me parece que lo conocen más por Cachi que por José. Sí, 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 la mayoría de la gente me dicen Cachi, son muy pocos lo que me llaman por mi nombre, pero bueno, ya, por ahí cuando me llaman por mi nombre, medio que no lo escucho, pienso que lo que llaman a otro, así que me identifico más con el apodo. Bien, bueno, Tucumano, formado, o por allí que primero jugó en Atlético, después pasó a San Martín, ya vamos a hablar por ahí de ese momento, digo, pero, ¿cómo llega el Cachi Zelaya a Talleres? Bueno, yo estaba de Atlético me venden a San Martín, en San Martín jugamos en Nacional B y lo contratan a Ricardo Gareca como técnico, en ese año, bueno, tuvimos un buen campeonato con Ricardo, perdimos la final, y bueno, después él la arregla con Talleres y bueno, él nos pide, no tan solo a mí, sino a Cabrera, a Galán, a Montelongo y yo, y bueno, paramos después, fuimos a parar en Talleres en aquel año donde, en el 96, donde bueno, de por suerte, tuvimos la suerte todo de hacer un buen, una buena campaña y bueno, y coronando todo eso de trabajo con un campeonato. Claro. Ese Gareca, ¿ya se perfilaba para lo que es hoy un técnico, uno de los técnicos top a nivel sudamericano o a nivel mundial? Sí, 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 la verdad que Ricardo debutó, digamos, como técnico ahí en San Martín y para ser el primer año que dirigía, la verdad que muy bien, ya se veía que era una persona seria, que tenía los conceptos bien claros y bueno, muy profesional, fue con el cuerpo técnico que lo acompañó, la verdad que todos muy profesionales y bueno, para nosotros fue un cambio enorme, se notó bastante y bueno, por eso el equipo anduvo bien y bueno, siempre en el primer momento le creímos en el mensaje de él y por eso llegamos a jugar una final. Claro. Bueno, digo, hay muchas historias que obviamente lo ligan a Talleres y por eso es obviamente en la actualidad uno de los máximos referentes o ídolos del club. ¿Qué recuerda de aquella tarde del 5 a 0 en donde por allí Belgrano venía de una paternidad sobre Talleres y bueno, y gana Talleres 5 a 0 y usted hace tres goles? Sí, la verdad que llegamos a ese partido bastante complicado, los resultados anteriores no habían sido muy buenos, Ricardo estaba un poco cuestionado por la gente, el equipo también y bueno, encima el primer clásico que jugamos ese año lo perdemos con Belgrano y te imaginas que teníamos todo en contra, ¿no? Ya la confianza de la gente no era muy buena, así que bajo ese contexto, llegamos al primer, a ese clásico esa tarde, al clásico del 5 a 0 y bueno, te imaginas con todos los nervios, con un compromiso terrible de todos nosotros porque medio que pasamos a ser parte también de los responsables de aquella racha negativa de Talleres frente a Belgrano de tantos años, de tantos partidos y bueno, la verdad que era para nosotros el último partido de nuestra vida, era el partido a todo o nada, nos jugábamos muchísimas cosas y bueno, salimos así concentrados desde ya cuando estábamos concentrados, antes del partido ya en la concentración ya el equipo estaba muy metido y bueno, por eso llegamos a ese partido de la manera que llegamos, ¿no? Por lo menos, este, muy serio todo, este, nos volaba una mosca en el viaje antes al partido, en el colectivo, todos callados, todos concentrados y bueno, ahí se vio, digamos, que realmente estábamos metidos en la cosa y bueno, por eso después, gracias a Dios, técnicamente, futbolísticamente, todos los muchachos anduvieron bastante bien y bueno, conseguimos un triunfo bastante importante. Claro, digo, 3 a 0 en un clásico, en donde los clásicos de ese momento eran más importantes, digo, porque había, estaban los dos públicos, digo, no es como ahora que hay una sola hinchada, sino que me imagino lo que es jugar un clásico Belgrano Talleres con los dos públicos y demás. Sí, 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 en ese entonces, bueno, estaban los dos, la dos barra, este, la verdad, bueno, los climas de Belgrano Talleres ya lo conocen todo, este, eran partidos inolvidables, ¿no? Y bueno, por suerte, este, pudimos meter el primer gol, que son los que generalmente abren los partidos y, y bueno, después se nos hizo un poquito más, más llevadero, ¿no? Este, después, este, por suerte pude hacer los primeros tres goles, este, y bueno, por supuesto, ya con un resultado así, el equipo agarra confianza, el jugador también, y bueno, ya medio que después tuvimos la oportunidad de marcar mucho más y, y bueno, y marcar, y dejar un, un clásico, un partido inolvidable para, para la historia del club, ¿no? Bien. ¿Se acuerda, Cachi, cuál fue la, la primera vez que la hinchada de Talleres corrió su nombre y qué sintió en ese momento? Mirá, eh, yo no me, no me, no recuerdo el partido exacto, pero yo antes de ese clásico tenía una buena relación con la, con la gente, eh, porque venía, este, jugando partidos bien, digamos, aceptables, venía haciendo goles, este, pero bueno, el partido de 5 a 0 en adelante fue un antes y un después, ¿no? Porque allí sí la gente me, me, como que me eligió para, para hacer el, el mimado de, de los jugadores, obviamente todo por, todo por, por hacer los goles a Belgrano, este, nada es gratis, nadie te, te vaciona ni te aplaude gratis, este, yo creo que el jugador se, se lo, se lo gana, y bueno, creo que fui un bendecido, un tocado, porque tuve los partidos, eh, pude hacer goles en los clásicos, tuve partidos, partidos buenos frente a Belgrano, y bueno, la verdad que eso llevó a que la gente se encariñe conmigo, y bueno, yo también con ellos, por supuesto. Bien, y usted Cachi, ¿se siente, se siente uno de los máximos ídolos de, de, de la historia de talleres? ¿La gente se, se lo hace sentir? Mirá, la gente me hace sentir, la verdad, este, cuando, después de ese partido yo, me tocaron partidos malos, eh, míos, que jugar con otro equipo, andar mal, errar goles, qué sé yo, eh, tener una mala tarde, y, y, y la gente no decirme nada, ¿no? Entonces uno ahí se da cuenta de que un poco, eh, es el, el, el mimado de, de, de la gente, ¿no? Así que la verdad que fue muy, muy lindo, siempre lo recuerdo, ¿no? Fue muy lindo, la verdad, este, mi paso por el club, por talleres, realmente hasta el día de hoy, cuando voy, este, me siguen haciendo sentir, este, eh, alguien muy querido. Claro, eh, claro, digo, y se da esta particularidad, digo, de por ahí los últimos ídolos, o número nueves, que son ídolos tanto en un lado como en el otro, digo, Cachi Celaya Tucumano, no es nacido, formado en talleres, Artime viene de Buenos Aires, digo, y los dos, por allí, marcaron un antes y un después, tanto en talleres como en Belgrano. Sí, sí, bueno, eso sucede en varios clubes, no tan solo en talleres, eh, acá en San Martín, en Atlético, también estuvo ídolos que que son de otros lados, este, pero bueno, todo tiene que ver, por eso, como te decía recién, nadie te regala nada, uno se lo tiene que ganar, este, a veces poder por ahí tener excelentes partidos, excelente rendimiento a nivel, en el año, pero, pero no, no marcar goles en un clásico, ¿me recuerdan? En el, en el noventa y ocho, porque bueno, estaba en juego el ascenso, el título de la B nacional, ¿qué recuerda en los días previos, eh, bueno, a jugar esa final, había mucha presión, eh, ¿qué recuerda? Sí, muchísima presión, la verdad, muchísima presión, bueno, todo el mundo, todo, por lo menos toda la, las, la provincia hablaba de eso y nada más, este, aparte una, una final, la típica, porque eran dos partidos, ida y vuelta, más largo, más, ajá, ansiedad, más nerviosismo, eh, la verdad que, este, la verdad que la pasamos bien en los minutos, como dentro de la cancha, ¿no? Porque la verdad que los, en las horas antes al partido, los días antes al partido, la verdad que son terribles, no, no pasa nunca, nunca, eh, no sabes qué hacer, estás pensando todo el tiempo en, en eso, y bueno, te comen los nervios, la responsabilidad, este, de un partido tan, tan grande, ¿no? Y, y bueno, eh, recuerdo eso, que la verdad que, eh, cuando pudimos lograr ganar el primer partido, nos calmamos un poco, este, nos dio un poquito más de confianza, pero bueno, ya llegamos al hotel y, y pensábamos, eh, únicamente en el partido decisivo, que era el más importante, que era el último, ¿no? Y bueno, bajo este contexto llegamos, este, muy, muy, muy nerviosos, este, muy ansiosos, y bueno, por suerte, este, pudimos tener un final feliz, aunque tuvimos que sufrir muchísimo, ¿no? Bastante. Claro, digo, porque bueno, el primero gana Taller, el segundo gana Belgrano, van a penales, se definía un título, un ascenso, digo, una locura. Sí, no, porque la verdad que tuvo un partido con muchas cosas que pasaron, eh, primero metemos un gol nosotros, parecía que la cosa venía bien, este, no expulsan un jugador, la cosa se complica, pasamos a, a, nos empatan, pasamos a perder, en los penales arrancamos mal, siempre errabamos nosotros primeros, así que estábamos ahí al borde de, de que sea una tragedia, porque perder esa, esa final, la verdad, este, iba a ser terrible para nosotros, eh, porque siempre estuvimos, en el partido, siempre tuvimos, este, más oportunidades, creo que fuimos mejores en los dos partidos, en merecimiento, creo que merecía Taller ganar esa final, pero bueno, el fútbol es así, este, de pronto, tenés que depender de, pasás a depender de los penales, donde la cosa no arranca bien, siempre errabamos primero nosotros, y bueno, cuando ya todo parecía que, que se nos iba de la mano, este, este, aparece, aparece, bueno, el jugador de ellos, que era el penal, nosotros convertimos, y, y bueno, desatamos una alegría, este, un festejo, que la verdad que para mí, tomando en cuenta los dos partidos, era merecido. Bien, eh, estamos hablando con el, con el Cachi Celaya, bueno, cada año que pasa, digo, eh, me parece que va tomando más trascendencia aquel partido, aquella final, eh, pero, ¿qué recuerda en ese momento, digo, eh, los festejos, eh, el vestuario, la gente, ¿qué, qué recuerda? Ah, bueno, sí, de fin, total, eh, vestuario, en fin, eh, me acuerdo el, el abrazo de, de, Ricardo, con todo el mundo, este, con lágrimas en los ojos, la verdad que era una responsabilidad muy grande para todo, ¿no? Para el técnico mucho más, este, y bueno, después tuvimos cenas, eh, con invitados, con, eh, con humoristas, todo, este, bueno, como, como tiene que ser, ¿no? Este, realmente, este, merecíamos festejar, eh, la verdad que estábamos tranquilos, porque, la verdad, eh, teníamos una deuda con la gente, eh, la final, y, bueno, todo eso suma, este, y, y, bueno, ha llegado el momento, la verdad que, eh, terminar, eh, dándole una alegría a la gente, es lo que uno siempre sueña. Bien, bueno, después Belgrano termina ascendiendo también, ¿quería que Belgrano ascienda o no? Bueno, la verdad que Belgrano fue un digno rival, muy digno rival, y, bueno, y termina, este, ascendiendo, eh, este, mereciedamente, ¿no? Eso muestra lo, lo importante que fue, lo duro que fue, este, este, poder pasar la barrera esta de Belgrano. Y la verdad que, la verdad que, este, queríamos, para la provincia creo que venía bien, que, 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 que haciendan los dos, ¿no? Pero, bueno, sinceramente, la verdad, uno cuando está en la vereda del frente, este, futbolísticamente siempre desea que le vaya mal al, al contrario, ¿no? Claro. Eso es así. Bien. ¿Qué, qué fue lo más loco que, 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 que le pasó con un hincha de talleres? Vio que por ahí a los ídolos, a los goleadores, eh, hay locuras de, de, de los hinchas en demostración y algo. ¿Qué fue lo más loco que, que, que le, le mostraron al Cachi Celaya? No, muchas cosas. Bueno, de, de, de hincha, de, que tuve la posibilidad de conocer a un hincha que hizo la, hizo la bandera con, con mi figura, que la llevaba a todos lados. Fui a, fui a un, a un, a un almacén que le habían puesto mi nombre. Así que tuve ahí con el dueño de, 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 del kiosco, digamos. Este, hay un taller que también le pusieron mi nombre, que tuve la oportunidad de conocerlo al dueño, me invitó. Eh, sí, bueno, eso es lo que me viene ahora a la mente, ¿no? Pero muchas cosas que uno, por ahí a mí me resultan, este, rara, ¿no? No, no, la verdad que, que son, son, son gestos que tiene la gente que a uno lo descolocan. Y la verdad que, este, ahora que pasa el tiempo, este, quizá en ese momento uno no, no cae en todo eso, pero ahora que pasa el tiempo, la verdad que me siento tan orgulloso de haber, este, jugado en talleres y de haber tenido el momento que tuve con todos los hinchas, porque, te cuento dos, ¿no? Ah, pero seguramente hay muchísimas más historias de este tipo que, eh, firmar el documento a uno, firmarle, no sé, hasta la cara, a veces, este, eso son cosas, eh, anecdóticas, pero la verdad que, que son muy, recombustantes para, para mí, ¿no? Claro. Y se, digo, bueno, el destino se dio así, más allá que es Tucumano y que tuvo un gran presente en los dos clubes, eh, el Talleres como que fue el pico máximo de su carrera. ¿Se pone a pensar qué hubiese pasado si a lo mejor si el Cachi y Celaya no llegaba a Talleres? Bueno, yo estuve a punto de no ir a Talleres porque, eh, ese año que Ricardo arregla en Talleres y después me llega a mí, yo ya había firmado un contrato, un pre-contrato con Colón de Santa Fe, así que mi destino era Colón de Santa Fe, que estaba en, en primera división en esa, en esa época. Así que, bueno, cuando me llamó Ricardo, este, la verdad que, eh, hicimos todo para tratar de, de anular, eh, las cosas con, con, con Colón, y bueno, así fue, y, y al final terminé firmando para Talleres, ¿no? La, eh, la verdad que yo ya había firmado un pre-contrato contra Colón ese año, y, bueno, mi destino, la idea, hubiese sido, este, jugar ahí en, en, en Santa Fe, ¿no? Pero, bueno, sobre la hora, faltando muy poco, este, pudimos dar vuelta a todo y terminé yendo a Talleres donde yo, este, el año anterior, el año que estaba, eh, que estaban de Articia, todo esos muchachos, este, este, estaba a punto de ir yo cuando la, bueno, Rinaldi era el técnico de, de Talleres. Así que yo había ido a Talleres, a Córdoba, había hablado con los dirigentes, incluso había, me había sacado una foto con la camiseta de Talleres para el diario, y, y bueno, al final no se terminó haciendo esa operación. Y, bueno, un año después termino yendo de la manera ahí, este, insólita. Mirá, ¿cómo es el destino y qué lindo lo que contás? Digo, José, a lo mejor ibas a Colón, Primera División, y la rompías también, digo, pero es como que el destino estaba marcado que el Cachi y Celayas tenía que triunfar en Talleres. Sí, yo quería jugar en Talleres, de hecho, por eso te digo, había ido un año antes, tengo familia en Córdoba, este, me, está más cerca de la casa, así que me, la verdad que me venía bien y me gustaba, me gusta la provincia, me gusta la ciudad, todo, yo ya conocía, y, y bueno, este, no sabía que Garek iba a arreglar en Talleres, la verdad, por eso salió lo de Colón y, y bueno, me encaré para ahí, y después, bueno, pudimos deshacer todo. Bien. Eh, y, y, y le, le quedó alguna cuenta pendiente, Cachi, en, en, en su carrera deportiva, digo, más allá que después pasó a España, estuvo en México, volvió a Talleres, eh, le quedó algo por, por cumplir, jugar en algún equipo grande de Buenos Aires, o no, está conforme con, con todo, con la carrera que ha tenido. Sí, no, la verdad que estoy conforme, este, bueno, te aclaro, yo no fui a España, después de Talleres me fui a, jugué en México, este, no pasé por España, pero, sí, digamos que lo único que podría, este, que me quedó así, en, para cumplir, sería haber jugado en alguna, alguna selección de, ya sea su 20, su, su, su 18, su 23, de, 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 del país, ¿no? Nada más. Eh, y, 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 algún equipo grande también, podría haber sido. De hecho, una vez había comentario sobre, eh, independiente, pero, bueno, no, nunca, no llegó a nada, quedó en eso. Bien. Eh, ¿y cómo es, jugar el, el clásico tucumano, jugar en, en los equipos de Tucumán? Porque el otro día le hacía una nota a, 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 José Amador, Juan Amador Sánchez, que, que jugó en los dos y fue técnico de San Martín, y decía, es una locura, todos los fines de semana queda gente afuera, ya sea de Atlético, como de San Martín, que por ahí debería haber un, un estadio único, como hicieron en Santiago, como tiene Catamarca, por, por la locura del, del público tucumano. Sí, 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 la, sí, la verdad que sí, eh, la verdad que Santiago, eh, lo tiene, nosotros no, creo que acá, este, los clásicos, bueno, Atlético, San Martín, son bastante picantes, eh, si bien ahí en Córdoba lo son, pero bueno, está Instituto en el medio, que ya un poco se, se enfríe, digamos, ese clima, eh, por el hecho de haber tres equipos, acá, los equipos grandes son dos nada más, y bueno, son unos clásicos bastante calientes, que, bueno, por suerte tuve la, 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 la oportunidad de jugarlos, y, y bueno, también, ¿no? Son partidos de, de vida o muerte, de futbolística, y, y bueno, este, donde tengo también muchos recuerdos, ¿no? Y la pasé bien en alguno, en alguno, en algún equipo, en Atlético, en Atlético, la pasé, ganaré nunca jugando para San Martín, este, le gané, eh, hice goles todo Atlético, ¿no? Por eso, por eso te digo, uno de los clásicos, en los equipos así, cuando le toca jugar, este, es cuestión de, de estar, eh, bendecido, ¿no? Yo en Atlético no pude hacer goles a San Martín, y bueno, y en Talleres, eh, fui, y, y bueno, pude hacerle goles a, a Belgrano, en muchos clásicos. Claro. ¿Y cómo ve a Talleres en, en la actualidad? Bueno, Talleres después llegó al Argentino A, la peleó, ascendió a la B nacional, eh, ascendió a Primera, jugó Copas Internacionales, ¿cómo, cómo ve a Talleres actualmente? No, va, bien, bien, bastante bien, eh, por suerte, este, no me tocó estar en el momento de crisis del club, eh, donde, eh, bueno, eh, descendió y todas esas cosas, en un mal, mal momento que tuvo, un tiempo bastante largo, ¿no? Este, y bueno, ahora verlo así, este, me, la verdad que me alegra mucho, ya consolidado en Primera, con un equipo que, que con un par de, de jugadores más, un par de refuerzos más, podría llegar a pelear el campeonato, así que, este, no tiene problemas con el promedio, este, la institución está bien, así que bueno, la verdad que me alegra verlo al club que esté bien, y bueno, nosotros, eh, cuando yo estaba, tuve la oportunidad de, de jugar en Primera con el club, con Talleres, y de ahí, bueno, este, me tocó ir, irme del club a, a México, y no tuve la posibilidad de, de jugar la Copa con el gol, que, que, que bueno, eso, otra, otro, otra perlita que, que tiene Talleres en la historia, ¿no? De, 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 de conquistar un, un campeonato internacional. Claro, exactamente. Y, el, el gol como hincha de Talleres que más gritó, eh, ¿cuál es? ¿El del Cholo Guiñazú? Eh, sí. Sí, 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 sí. Sí, porque era el, el, el gol clave, ¿no? Más allá de que ya se veía que Talleres iba a ser campeón, este, bueno, ese gol, ese día, terminó sentenciando todo, ¿no? Así que sí, como hincha, sí, fue el gol que más grité. ¿Y como jugador, cuál fue el que más gritó? Sí, como jugador, el, la, lo grité a todo, la verdad, pero, bueno, creo que el más importante fue el de la primera final, ¿no? El, el, el uno a cero de la primera final, ¿no? Creo que ese, ¿no? Y de la manera que lo grité, porque después me, me veo ahí en la televisión, este, nunca había hecho lo que hice ahí, ¿no? De, de, de mover la cabeza hacia lo loco, así que, bueno, yo creo que por la importancia del partido, creo que, que, que fue ese, ¿no? Bien, ¿y cómo ve el fútbol de Córdoba actual? Digo, Instituto en la B, Belgrano, después de mucho tiempo que había estado en primera, también descendió. Sí, bueno, yo por comentario, ahí cuando estuve en Córdoba hace, hace poco ahí en las vacaciones, bueno, me enteré de, 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 de que, bueno, Belgrano y Instituto no están pasando por un buen momento, y esto es así, ¿no? El, el, el fútbol va, va dando vueltas, este, este, antes ayer estaba más abajo que todo, ahora está, eh, un poco más tranquilo, y, bueno, sí, la verdad que esa irregularidad del, del fútbol de Córdoba, este, no le hace bien a la provincia, obviamente, pero, este, bueno, la verdad que yo no sé bien qué pasa en lo, en Instituto, en Belgrano, en esos clubes, pero, este, sí puedo opinar un poco, un poquito, porque, por cosas que me cuentan de, de Talleres, ¿no? Y, bueno, eso me alegra ver que la, de la institución hoy está, está en buenas manos. Bien. ¿Qué, qué sintió como hincha de Talleres, y como usted antes decía, de esa rivalidad con Belgrano, la, la promoción que Belgrano le gana a River? Eh, ¿quería que gane Belgrano, quería que gane River? ¿Cómo la vivió? Sí, es muy raro, ¿no? La verdad que, este, la verdad, este, quería que gane Belgrano. Bueno, este, porque, bueno, era un equipo más chico, y, este, sería, quería ver qué, qué, qué pasaba, ¿no? Qué, 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 qué sucedía con un equipo, eh, grande, este, descendiendo de esa manera, ¿no? Este, más allá de que, bueno, seguramente me estaré ganando el odio de los hinchas de River, pero, este, la verdad que, quería ver qué pasaba de, de ver un equipo grande, este, en el Nacional B, ¿no? Para que conozcan lo que es, lo que es el campeonato, ¿no? Y lo, y lo que es el torneo donde Talleres jugó, eh, mucho tiempo. Claro. Eh, ya para agradecerle, muchísimas gracias por, por estos minutos, por la charla, uno de los máximos referentes de la historia de, de, de Talleres, ¿le hubiese gustado, eh, tener un partido despedida al Cachi Zelaya con la camiseta de Talleres? Sí, me hubiese gustado, pero, este, de mi parte yo nunca lo hubiese armado, este, y, bueno, y tampoco, este, juzgo al club por, por, por no haberlo tenido. La verdad que no tiene, este, el club no está obligado, no tiene la obligación de, de, de hacerme un partido ni a mí, ni a, ni a nadie. Y, este, yo cuando firmé el contrato, firmé el contrato para jugar, para, para hacer goles, y, pero nunca se habló de, de un partido despedida, así que, la verdad que no tengo nada que reclamarle al club, este, pero, no, bueno, sí, como, como para despedirme de, de la gente, sí, me hubiese gustado tenerlo. Bien. ¿Cómo ve que, que muchos ex futbolistas se, lleguen a los clubes? Luis Verón, en Estudiantes, Riquelme en Boca, bueno, que ahora el Luis Fartime se postula en Belgrano. Sí, lo veo bien, sí, lo veo bien, porque, bueno, tienen la experiencia de haber jugado, saben lo que, cómo es el fútbol, eh, y bueno, si, aparte, la gente se siente identificado con ello, creo que le hace bien, este, a, a traer gente, a acumular más socios y todas esas cosas, este, este, bueno, este, seguramente estarán, estarán ahí a la par, asesorados por gente que conoce el negocio, porque no es lo mismo jugar que, que ser presidente de un club, ¿no? Este, me imagino que, que estarán asesorados, estarán bien informados de, de cómo es el tema, y, y, bueno, este, solamente desearle suerte a todos los, a todos los jugadores que, que van por ese camino. ¿Qué le diría el Cachi Zelaya, por ejemplo, al Luis Fartime? No, eso, 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 que, él sabe cómo es el tema de, de, de los planteles, sabe, seguramente va a saber manejar, eh, el tema con los técnicos, todas esas cosas, pero, bueno, yo, eh, no soy nadie para aconsejar, porque tampoco sé nada de, de, de todo eso, pero, bueno, seguramente, yo diría que se, se asesore bien, se haga asesorado bien, en todo lo que es el tema de las finanzas del club, ¿no? Que, que, para no tener problemas como, y quedar mal parado, como, como lo hizo Pasarela, a ver Pasarela en River, por, por citar un ejemplo, ¿no? No. Recién le preguntaba qué fue lo más loco que le pasó con, con el hincha de talleres, y bueno, y contaba un montón de cosas, nombres de talleres, de firmar documentos y demás. ¿Qué fue lo más loco que le pasó con algún hincha de Belgrano, o, 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 cuál fue quizás el, el, el insulto más loco que, que recibió de la hinchada de Belgrano? No, no, la verdad que, la verdad que conmigo se portaron bien, ¿no? Realmente, este, yo vivía ahí en Cañada, y cuando jugaba a Belgrano, bajaban todos los hinchas de, de Belgrano, siempre por, por Colón, y yo, este, que estaba comiendo ahí, o estaba caminando por ahí, este, me crucé varias veces con ellos, y bueno, me reconocieron, pero ninguno, nunca me, me gritaron nada, nunca desubicado, ninguna puteada, nada por el estilo. Así que la verdad que no tengo, este, de, muchas, muchas historias con eso. Sí, te, una negra que te puedo contar, de, de, de un, una vez que fui a comprar algo, fui a comprar ropa en un negocio, y el, y el hermano, y bueno, me atendió el dueño, y el dueño era hincha de taller, y le dijo, hola Cachi, me, me saludaba, me abrazaba, de todo, y, y el hermano era de, de Belgrano. Así que, él le dijo, mira, acá está el Cachi, qué sé yo, y el hermano hizo una cara, y dijo, y hizo, e hizo un comentario, fue del lugar, ahí delante mío, entonces yo, entonces yo reaccioné, la verdad que, la verdad que, maestro, yo no tengo la culpa, tu, tu hermano, el que te está, el que te está cargando, yo no, yo no dije nada, ¿entendés? Pero bueno, me le, me ligué ahí un, una mirada fea del hermano, que era de Belgrano, así que bueno, después, el, el que era hincha de talleres, me, 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 me decía que lo disculpe, que todas esas cosas que pasan, este, también tiene sus, sus contras, ¿no? Este, 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 jugar y, y ser conocido. Bien. Eh, ¿qué es talleres en, en su vida? Bueno, es el club más importante, que, que, en el que jugué, es una segunda casa, la verdad que, bueno, yo, este, que soy tucumano, este, que jugué en los dos grandes acá, este, que, eh, encontré, eh, el lugar donde mejor me decidieron, donde más cariño me dieron, donde más me reconocieron, este, en otra provincia, ¿no? Y bueno, eh, eh, la verdad que, para mí es más, es doblemente, este, satisfactorio, ¿no? Bien. Eh, la verdad que, talleres va a ser el, el equipo, eh, de, por supuesto que, que después me terminé siendo hincha, ¿no? Así que, de eso te, de eso te, te dice todo. ¿Algún saludo para los hinchas de, de talleres aquí de, de, de morteros, de, 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 de la región? Sí, sí, siempre, siempre. Un saludo a todos los hinchas ahí de, de morteros, este, a todos los hinchas de Córdoba, eh, en fin, a todos, a todos, realmente, eh, los, los quiero mucho, me han hecho pasar unos años, eh, inolvidables, eh, sentir el apoyo, eh, los cánticos, eh, en fin, banderas, todo, todo lo que tiene que ver, el grito que vos decías recién, Tucumano, Tucumano, la verdad que es el tesoro más grande que uno guarda cuando, cuando se retira de fútbol. Eh, hoy es el día, eh, del cuarteto, eh, usted jugó en talleres, vivió en Córdoba, eh, ¿qué banda de cuarteto le gusta más o recuerda haber ido, eh, algún baile? Este, sí, 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 fui, sí, fui, fui, fui a, fui a los baile, este, bueno, de cuarteto, La Barra, Negro Videla, este, son los que más, más o menos, frecuentaba, eh, soy amigo de Negro Videla, amigo de La Pepa, este, y bueno, este, me gusta el cuarteto, antes de ir a Córdoba, ya me gustaba el cuarteto, lo, lo bailan en todo, lo bailan, lo disfrutan en todo el país, eso, eso está fuera del, de discusión, así que, bueno, eh, vivir en Córdoba y, y estar, eh, interiorizarme más de cada uno de los cantantes que hay, que por ahí, uno, por ahí, eh, hay algunos que no son tan conocidos, pero bueno, uno después, cuando está en Córdoba, escucha todo, y la verdad que, bueno, unas felicitaciones a todos ellos, este, que la verdad que le ponen, este, mucha alegría, mucha swing a la, a la vida de todos los cordobés y de todos los argentinos. ¿Era de bailar cuarteto el Cachi Zelaya o no? ¿Era de ir a, a ir, pero tranquilo, aposado a la barra? Sí, sí, no, 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 no era mucho de bailar, pero, eh, pero me gustaba escuchar y, y sí, va más pegadito, más a apoyar a la barra que, que bailando. Bien. Eh, Cachi, muchísimas gracias por, por estos minutos, eh, que sea lo mejor, eh, le gustaría, digo, ¿siguió ligado al fútbol o, 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 o no? Digo, no le gustaría ser técnico, eh, no, no, no siguió ligado al fútbol. No, 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 hice, cuando terminé, sí, hice el curso de técnico, este, después fui, este, ayudante de, de campo de Insúa, cuando agarró ahí talleres, pero bueno, estuve un mes y medio y, y decidí dar un paso al costado, eh, no tan solo de, de ahí, sino de, de todo, de todo lo que tiene que ver con, 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 con estar ligado a algo del fútbol. La verdad que no, 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 no me llegue, y no creo que lo haga en el futuro tampoco. Bien, ¿y qué hace, digo, de, 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 cuál es su otra profesión, eh, del Cachi Celaya, hoy por hoy? Hoy por hoy soy un gitano, hago esto, vendo, alquilo, compro, en fin, hago un montón de cosas, eh, esperando, bueno, rebuscando ese lado, como, como se dice, este, 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 y bueno, tratando de vivir de lo que salga. No sé si la, la, la pregunta está buena, si hizo plata con el fútbol, pero, pero pudo vivir bien o pudo hacer, o en ese momento no es, el jugador no ganaba lo mismo que ahora. No, nada que ver, nada que ver. En ese momento no se ganaba lo que se gana ahora, pero ni, ni, ni al tobillo le llegamos. Eh, pero, bueno, yo, me, me, me alcanzó para vivir bien, eh, pude conseguir, pude juntar unos ahorros, que, que, bueno, esos ahorros son lo que, lo que me dan la posibilidad ahora de poder incursionar en algún otro negocio, ¿no? De, comprar algo, venderlo después, cosas así. Bien. Alquilar, alquilar alguna propiedad, así que, por lo menos por ahora estamos zafando, ¿no? Muy bien. Si, le, le pregunto, y ya con esta sí cierro, eh, si pudiera elegir un compañero, un compañero de ataque, o un enganche, como para jugar una final, ¿a quién elige? Y no, no, tengo varios, tengo varios, la verdad que, eh, eh, jugué con muy buenos jugadores, la verdad que son muchísimos, este, pero bueno, a mí, para, para el juego mío, este, los jugadores, así, digamos, que más me, eh, me asistieron, los que más pases me dieron para convertir, fueron Petete Hernández, en, en San Martín, este, Walter Jiménez, en, en, en Atlético Tucumán, y, y bueno, y también, lo llevo, obviamente, a Garay y a La Chanchita, ¿no? Que, 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 que son dos K, que, la verdad, eh, me, me dieron la oportunidad de, de convertir muchos goles, y, bueno, la verdad que son unos K, ellos mismos, ¿no? Este, no tan solo asistiendo, sino, haciendo ellos, este, jugadas maravillosas, ¿no? Que, seguramente, todos, se, se acordarán. Pasaron muchos. Pero, bueno, también hay jugadores que, que no son, digamos, de, quizás, los habilidosos, los, los técnicamente, este, elegidos, pero, después, tenés Loco Lillo, tenés un montón de jugadores, que, 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 la verdad que fueron, eh, en su puesto, fueron lo mejor, ¿no? El alemán, Humoller, Maydana, la verdad que, eh, fueron jugadores, realmente, que a mí, me, están en los, número uno, ¿no? Si tengo que elegir. Han pasado muchos tucumanos, aquí en Morteros, que han venido a jugar, tanto a nueve, como a tiro, no sé si los conocen, Mono Sánchez, Ariel Aragón, Aníbal Medina. No, la verdad que no, no los conozco, la verdad que no, no los conozco. Este, tengo muy, tengo muy poca memoria, ese teléfono que aclarar, pero, no sé en qué tiempo habrá sido, este, pero sí, bueno, tucumanos, eh, hay, por todo el país. Así que, bueno, acá, hay gente que, acá como en Córdoba, este, salen, salen muchos jugadores buenos, y, y, bueno, es lindo, eh, que, 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 que despargan en su fútbol por todo, por todos lados, ¿no? No tan solo acá, en, en, en el país, ¿no? Hay jugadores que juegan en otro, en otro país, que son, que son desconocidos, que son desconocidos. En el pan y queso, Maradona o Messi? Eh, no sé, eso, todo se lo, todo se lo, bueno, sí, Maradona, yo creo que el plus de los mundiales, este, Maradona. Y, bueno, la verdad que son, son jugadores de distintas épocas, porque si, si la tecnología de hoy estaría, hubiese estado en los momentos de que Maradona jugaba en el Naples, todo eso, bueno, tendríamos una dimensión más grande de lo que fue como jugador también Diego. Cachi, gracias, ahora sí, por estos minutos, que sea lo mejor, y, bueno, eh, estamos en contacto, un abrazo grande a la distancia, y, y, que andes bien. Un abrazo a todos ustedes, y, bueno, y a la gente de Mortero, este, ya pronto, seguramente, vamos a ir por algún momento por ahí. Muy bien, será que. Un abrazo grande a vos y a todos ellos. Gracias.